Es seguidora del cine español y de Pedro Almodóvar, por eso Amaya Romero no cierra puertas a un coqueteo con el mundo de la interpretación. Si te dicen que seas actriz, ¿tú qué dirías? Joder, pues a mí yo, la verdad es que a mí me gustaría, siempre me ha gustado mucho, porque siempre he sido un poco teatrera, pero bueno, o sea, no lo creo, ahora mismo no, pero quién sabe más adelante, nunca se sabe. Desde que salió de la Academia de Operación Triunfo está centrada en la música y sobre todo en su primer trabajo. Bueno, he estado en Argentina y en Chile grabando y ya está grabado todo prácticamente ahora, bueno, solo queda el último escalón, que es pues eso, mezclarlo, y yo no sé muy bien cómo van estas cosas de mezclas, pero bueno, queda eso. La música le ha traído de nuevo el amor. De su colaboración con el grupo musical Carolina Durante ha nacido su relación con el vocalista Diego Ibañan. Te he visto en una de las revistas del corazón de esta semana, casi paseando por Barcelona. ¿Qué tal, qué tal te ves tú en este tipo de publicación? Pues la verdad es que me sacan bastante fea, o sea, yo espero no ser así en persona, porque es algo horrible, no sé, pero bueno, pero sí, es una vida normal, llevo. Te ruborizas, al fin y al cabo eres una niña de 19 años, como no vas a tener novio. A ver, sí, yo soy súper joven, yo solo me lo paso bien y no, no, tampoco me da vergüenza porque es algo que hacemos todos. Feliz e ilusionada, pero sin olvidar a su exnovio Alfred, quien ha sido muy importante para ella. Yo, Alfred, le tengo mucho cariño porque al final lo que hemos vivido pues está ahí y no, o sea, y siempre quedará ahí en nuestra mente. Después de casi un año de noviazgo, vino una ruptura inesperada, pero Amaya y Alfred vivieron una relación que traspasó las pantallas y un poco el corazón de todos.